¿Qué hubiera pasado si Shinobu mataba a Tomioka? Durante la primera temporada de Kimetsu no Yaiba, después de que Tomioka mata a Rui, podemos ver que esta se enfrenta a Shinobu para evitar que matara a Nezuko, siendo detenidos por un cuervo justo antes de que este le clavara la cuchilla oculta al pilar del agua. Pero, ¿qué hubiera pasado si este no los detenía? Pues dejando de lado que eso no habría sido capaz de matar a Tomioka, pues este lo habría logrado esquivar, muy seguramente hubiera causado que Shinobu se asultara, causando una pelea de espadas entre ambos pilares, donde Tomioka trataría de no hacerle daño a Shinobu mientras que esta lo ataca con algún veneno paralizante, siendo derrotada por el pilar tras romperle la espada y noquearla por la diferencia de fuerza. Sin embargo, al no estar el cuervo, Kanao seguramente habría conseguido alcanzar a Nezuko, y aunque considero que hubiera dudado al ver que esta no la atacaba, la habría aniquilado para cumplir sus órdenes, y para cuando despertara, Tanjiro se enteraría de la noticia y siendo juzgado junto con Tomioka en la versión mariposa y sin pruebas de que su hermana era buena, serían expulsados de la cofradía, y estos seguirían su camino cazando demonios por su parte, causando la caída de la cofradía ante la ausencia de estos, con el distrito rojo, la villa y la mansión Ubayashiki completamente destruidas, y con la muerte de la mayoría de los personajes, solo quedando vivos, Zenitsu, Inosuke, Kanao y algún otro pilar como Iguro, los cuales estarían peleando con los demonios unos años después, y ya todos con una edad más madura y tras haber entrenado y matado bastantes demonios poderosos, serían mucho más fuertes y capaces de enfrentarse a las lunas superiores gracias a la marca, y a la convivencia con Tanjiro, y de hecho, las lunas no serían las mismas que en la actualidad, pues probablemente Enmu habría logrado descender a la sexta superior tras matar a todos los humanos del tren, y desafiar a Gyutaro a un duelo de sangre, y finalmente, un Tanjiro con un nivel similar al de Yorichi adulto, aniquilaría al rey de los demonios en la batalla final, pero al no contar con su hermana para detenerlo, este sería sometido por Musan al convertirlo en un demonio, resultando en el demonio más poderoso que ha existido, un Tanjiro inmortal, inmune a las espadas y con la respiración solar completamente dominada, concretándose así la victoria de los demonios. Lamentablemente hemos llegado al final de este video, pero como siempre, déjame saber tu opinión al respecto de la parte de acá abajo, si te quedaste hasta el final, te agradecería que me ayudaras con un like o compartiendo el video, pues eso me ayudaría muchísimo, y si quieres hacer que estos y muchos más videos sean posibles, recuerda que puedes ser parte de los miembros del canal, y podrás incluso llegar a escoger el tema de alguno de mis videos, así que nos vemos en el siguiente contenido, y recuerda que ahora ya sabes...